buenas a todos género y ustedes se escuchan en un nuevo vídeo para el canal esta vez del ever soul chicos y les recuerdo que el ever soul ya tiene su pre descarga lista ya ya está disponible toda su pre descarga para jugar el juego mañana hoy día en la noche quizás pero yo creo que va a ser mañana porque todavía falta la primera mantención y todo eso pero el juego ya lo tenemos básicamente nuestras manos y ustedes se preguntarán qué personaje escojo con el error por qué personaje voy cuál es el mejor etcétera 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 básicamente una tier list y sinceramente yo me pregunto lo mismo vale yo me pregunto lo mismo hay distintos youtubers por ejemplo está clint wolf que tiene su propia tier list voy a dejar el enlace abajo en la descripción vale chicos donde en el tier 0 que el mejor tiene a todos estos personajes vale aquí en el vídeo lo explica pero está todo en inglés lamentablemente está todo y absolutamente todo en inglés vale pero hay otro youtuber en español que saco 87 que a él yo lo sigo bastante tiene su propia tier list acá que es bastante parecida a la que tiene aquí clint vale solamente que el tier triple s tiene a estos tres personajes yo sinceramente gente yo voy por la waifu demonios sigue ahí lo demás los demás de la tier list me importa bien poquito vale como les digo los dos vídeos van a quedar debajo de la descripción para que los vean en el caso de que quieran vale aquí ustedes pueden ver la opinión de estos dos youtubers distintos obviamente más la de mi vídeo vale porque al final siempre es bueno no quedarse solamente con una opinión gente porque el red roll es bastante importante la tier list es bastante importante pero tiene que ser igual con cabeza así que no vas a ir por tus personajes favoritos por el personaje que más te guste vale porque digo esto porque por ejemplo en el eminence hinchado el red roll era bastante es bastante importante porque el juego es difícil el juego escala demasiado de poder y al tener un un sistema de colores que unos son más fuertes que otros hacen que unos personajes que son muy buenos de la tier list no sirvan en otros mapas vale y eso es lo que puede pasar con distintos juegos por eso es mejor que vean más de una opinión vale en general como les digo les dejo estas dos opciones tanto la de clint como la de saco vale y también baila de mi vídeo vale acá según la página de droid games que fue la única que encontré con una descripción literalmente como la que nosotros buscamos donde el tier es excepto el tira de sexto vale es la única que pille dice lo siguiente en el tier s o sea los mejores de los mejores tenemos a adrián a llame catherine jade miriam nini y vivien vale qué pasa con esto que básicamente te dice que son los mejores de los mejores pero no dice el por qué vale no dice el por qué el juego no contó con una close beta vale así que es muy difícil que hay información acertada por eso yo voy a hacer este vídeo porque es muy importante antes del juego pero la verdadera tiene list lo más probable que yo la traiga media semana después de que se haga el juego o una semana después vale porque porque ahí la página que yo realmente confío que split web va a tener su propio análisis su propia tier list vale y vamos a hacer una revisión vale gente espero que eso haya quedado claro entonces como les digo según esta página en tier s tenemos a adrián a llame catherine jade miriam nini y vivien en el tier a tenemos a clara jacqueline petra talía violette vale en el tier b chloe clare mefistófeles ojito con ella porque la he visto en otros tier list bastante arriba nayaj nicole prim sony en el tier c tenemos a ira cherry erisha flynn haru lindsey mika y ceja y en el ranking de dora y rené aquí bueno te dice cómo funciona nuestro ranking donde dice que el tier es el mejor y así ahora qué pasa con esto este tier list yo la dejé porque la única que me dice que estos personajes son estos son hay estos son personajes etcétera etcétera pero la verdad es que hay mucha opinión bastante diferenciada por ejemplo en el tier es aquí este esta persona tiene todos estos personajes 1 2 3 4 5 6 7 aquí en la tier list de saco tenemos solamente 3 y aquí en la tier list de clint tenemos 7 así que quizás venga de acá esa misma tier list no lo sé no lo sé vale no lo sé entonces por eso ustedes tienen que ir investigando también chicos yo les puedo facilitar mi opinión pero usted tiene que investigar lamentablemente no yo no me fío de esta de esta tier list para nada pero como les digo la única que dijo tiene ese son estos personajes tiras son estos personajes por ejemplo si nosotros buscamos ever soul 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 tier list salen un montón de páginas vale por ejemplo páginas que hemos visto antes como porque está things mister guider vale etcétera etcétera salen incluso vídeos acá que ustedes pueden ver así que sería bueno también que le echarle un vistazo y obviamente los personajes que más se repitan es porque son los personajes que realmente son buenos aquí realmente estaba delante habla de la tier list pero no te dice cuáles son no dice cuáles son los personajes entonces entonces nada que hacer acá lo único que nos muestran es cuáles son todos los personajes que se dividen entre los casters defender rangers striker supporters vale acá en mister guider lo mismo vale aquí dice lo mismo acá te dice que el tier 1 el strong que el 2 está bien y puras cosas así y al final lo que te dice es una tier list que no tiene nada dice no aplica no aplica no aplica no tiene información nada etcétera 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 así que estos dos personajes gente ojito tanto jade como catering así que si por mí fuera esos serían los mejores personajes para ir con la tier list como ven aquí ya se repiten aquí en el vídeo de de clint están acá en los primeros acá en la tier list de saco están aquí de los primeros entonces esos serían buenos personajes para ir vale ahora podremos sacar más de un personaje tier ese para el juego yo lo veo bastante difícil la verdad porque por lo que supe el reroll va a ser por medida de borrar datos e iniciar todo absolutamente todo de nuevo así que la verdad gente con cuidado ahí con el tiempo que les tome la tier list y acá gente bueno más de lo mismo pero aquí partimos distinto donde la parte con ceja parte con clara etcétera 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 parte con mica entonces la verdad gente yo la verdad yo me quedaría realmente así como simplificando con la tier list de saco que es una de las más sensatas que escuchado ahora si quieren otra opinión la de clint también es bastante buena vale y la que tenemos acá en droid game también te puede ayudar porque por ejemplo catering y jay son personajes espectaculares que son realmente buenos que en todas las tier list están al tope están de los primeros así que eso viene bastante bien ahora dato importante como les digo pridwen también tiene información del juego pero no ha hecho su tier list por lo siguiente dice debido a que bersoul no tenía una close beta y debido a que los kits de los personajes lanzados carecen de multiplicadores de habilidades creemos que crear una tier list es imposible y hará más daño que bien ojito con eso por qué dicen esto porque claro ellos pueden decirte por ejemplo no andas por estos dos personajes porque son los mejores vale tú estás no sé 12 horas haciendo re roll para sacar esos personajes y resulta que realmente esos personajes solamente rinden con copias que no rinden solo rinden derechamente en un arquetipo de equipo entonces la verdad por eso es importante informarse bien vale dice hará más daño que bien estoy totalmente lo correcto yo también para también cuando hay mucha discrepancia de información también evito hacer tier list es por eso que nos abstendremos de publicar cualquier tier list en el sitio web durante la primera media semana o solo después de ver los personajes en acción publicaremos una lista de tier list de los primeros de los primeros juegos vale dice ahora sí dentro de todos los personajes aquí te destacan varios vale de los 30 personajes de epic disponibles o sea que los personajes epic souls vale así se llaman esos son los personajes esos son los personajes que el nombre de los personajes adentro detectamos algunos que tienen kits realmente geniales y que funcionan en otros juegos también deberían ser fuerte en ever souls limitamos nuestra selección a dos personajes por facción ojito con esto por facción porque puede que haya alguna especie de debilidad y resistencia con facciones no lo sé vale y además la mayoría de ellos no serán traficante de daños sino sin números de la habilidad serán difícil encontrar un buen traficante de daño o sea que sería difícil encontrar un buen dps para los humanos tenemos a catherine y jade catherine es sanadora protectora y amortiguadora a la vez por lo general es capaz o sea por lo general la capacidad de proteger a todo el equipo solo hace que un personaje realmente fuerte por ejemplo lucius en el fk y arena para los que jueguen fk y arena vale pero catherine además puede curarte para mejorar las cosas ella es el único personaje en el juego que puede hacer que tu equipo sea invencible básicamente haciéndolos inmortales mientras dure el beneficio esto se puede utilizar para hacer cheese una gran cantidad de contenido vale eso es lo que dice acá jade puede aumentar la frecuencia de sus aliados vale usando su habilidad secundaria lo que se traducirá en un mañón daño de control curación básicamente todo además de eso está clasificada como caster que puede aturdir a todo el equipo enemigo y tiene una probabilidad de re energía de causar más daño con sus habilidades vale básicamente estamos diciendo que catherine es una sanadora que da inmortalidad a todos vale y que jade es un personaje mago que puede estunear a todos los enemigos y que además puede aumentar la frecuencia de habilidades de todo el equipo entonces son personajes realmente buenos chicos por eso si de mí depende vayan por estos dos personajes si pueden sacar solamente uno aquí tienen que escoger ustedes ya sea por waifu o por utilidad vale eh persona ganado que que ganado esto es beast son las bestias si las beast le ponen ganado son bestias hombre vale dice aira debería poder mantenerse con vida en la primera línea bastante bien porque puede curarse a sí misma y cuando está sana en realidad infligirá más daño además de eso su pasivo debilitará al enemigo más cercano lo que será útil tanto para progresar en la campaña como para los jefes vale o sea un personaje que te va a servir tanto en el mucho en el pbe bastante importante sony es una defender que puede eliminar las ventajas de los enemigos protegerse a sí misma lo que ayudará a sobrevivir y su pasiva hará que tus sanadores sean mejores ojito su pasiva ayudará a que sus sanadores sean mejores por ejemplo si tú vas a partir con catering quizás también sacar una sony te puede venir bastante bien para tener una backlane o una línea de atrás como quieran decirle o una línea de soporte bastante sólida vale en los tipos a tenemos a talía otra curandera pero también puede restaurar maná ojito por estar hermano de hecho este personaje ambos lo tienen muy buen catalogado aquí está en este tier 1 aquí en clint y saco la puso en tier 2 s vale por lo que es una batería de maná como talía marcará una gran diferencia vale así que bastante bien vi bien que es este personaje aquí que es bastante bonita la verdad es uno de los pocos dps entre los personajes sugeridos pero esto se debe a su beneficio de celeridad que puede otorgar a todo el equipo la celeridad en los juegos de rol suele beneficiarse suele ser el beneficio más codiciado como en el counter sign vale ya que aumenta la velocidad la velocidad de ataque la velocidad de lanzamiento entonces incluso si su producción de daño será promedio el beneficio de prisa se elevará enormemente un personaje que con sólo eso ya lo hace bueno aunque quizás como daño no sea tan bueno ojito con eso vale en los zundeas tenemos a nini que es una caster que puede infligir daño no uno sino dos y también silencia a los enemigos también la combinación de buff más común entre la facción de los no muertos lo que hace que nini se destaque es el hecho de que ha aumentado la regeneración de maná por lo que usará su habilidad activa más rápido en comparación con otros personajes bastante bien ah petra la personaje de aquí vale aquí está petra es una defensora que puede robar a chipé a los enemigos para curarse a sí misma una especie de vampiro atrapar a un enemigo con un cc aumentar el daño que reciben todas las fuentes y además protege a todo su equipo es como la hija amorosa de chemira y lucius de la fk arena vale la están comparando mucho con el fk arena y aunque su robo de vida está limitado a su ataque lo que podría ser un problema porque suena defensora los personajes que roban vida siempre son geniales los juegos gachas especialmente al principio del juego bastante consideración ah aquí están sacando mucha información del fk arena así que si ustedes lo juegan pueden quizás compararlo ahí también vale chicos y los ángeles y demonios vale tanto los equivalentes claros como los oscuros en el ever soul seguramente serán realmente fuertes al principio del juego pero crearlo será difícil para un jugador free to play aún así incluso si logra obtener solamente una copia de ellos deberás poder llevarlo durante los primeros días adrián es un personaje parecido a un paladin que está clasificado como un defender pero también puede curar a los aliados aturdir a los enemigos y atraerlos a sí misma interrumpiendo así la línea del fondo enemiga bastante bueno tiene un taunt atractor así que eso es bastante potente para un tanque así que también es un muy buen personaje vale tenemos el otro personaje que es Ayame vale que es el personaje demonio de acá que es el personaje del cual yo voy a ir es una lanzadora que se enfoca en D.O.T. y de ventajas para lidiar con los enemigos vale eso es básicamente como un debuffer grande ahora lo ideal sería partir con dos personajes por ejemplo yo voy con Ayame netamente porque es waifu pero por ejemplo si nos vamos netamente hablando por utilidad según la información que nos aporta Pridwen más lo que hemos visto en otros lados estamos viendo que Katherine y Jade son excelentes personajes vale sería muy bueno ir por ellos que Sony te puede venir bien si decides partir con Katherine ahora si no te importan los sanadores partir con Jade viene excelente porque se puede combinar en cualquier equipo para aumentar su celeridad para aumentar todo básicamente etcétera 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 incluso Talia te puede ayudar con la batería que es de maná y la restauración en general vale que viene bastante bien en general lo que ponen aquí las sugerencias que dan están bastante buenas vale como les digo no hay una tier list fija aún pero yo creo que con estos consejos está más que bien y más que suficiente así que si de mí depende gente Katherine y Jade vale Katherine y Jade si vas a partir con Katherine puedes sacar a Sony si vas a partir con Jade puedes sacar a Jade y cualquier otro personaje de PS como lo puede ser Vivien vale como lo puede ser aquí quizás Petra también para empezar a ayudarte un poquito para empezar a hacer su celeridad para que Petra pueda tirar más rápido sus habilidades o también aquí tanto Adrián como Ayame pueden ser excelentes personajes ahora y para cerrar es un juego que por lo que escuché aquí de varios youtubers de varias tier list es un juego que depende mucho de las copias como lo es el Nicky y ustedes ya saben como el tema de las copias del Nicky así que ojito cuidado así que gente yo realmente para partir iría por utilidad y después iría por daño ¿por qué? porque la utilidad te va a ser útil valga la redundancia aunque el personaje tenga una sola copia vale esto de rangos generales vale no sé cómo funcionará acá y el DPS mientras más copias tenga el personaje mejor será entonces esa es mi opinión yo iría primero por utilidad después por DPS así que eso chicos espero que el video les sirva espero que el video les guste por favor suscríbanse y denle like para más estamos llegando a los 1700 suscriptores y de ahí ya va pasito a pasito hacia los 2000 espero que este año se venga con todo gente muchas gracias a todos por el apoyo y como les digo realmente espero que el video les sirva que les guste y nos vemos en el siguiente video de lo que sea chicos adiós adiós